No cabe duda que sí impacta, sí afecta. En mi caso es difícil saber cuántos dejan de venir por temas de seguridad. Nosotros nada más tenemos las cifras de los que sí acabaron llegando. Pero claro que afecta y por eso estamos pensando, sobre todo en los destinos turísticos más grandes, en diseñar un nuevo modelo de seguridad para zonas turísticas. Pero yo repito y cada vez más convencido, es un tema tan relevante que no se puede quedar solamente en manos del Estado y los ciudadanos tenemos que participar más. El modelo en el que estamos platicando es una participación ciudadana más intensa. Aquellos destinos que tuvieron problemas de seguridad importantes y que los han ido superando, Tijuana pensemos o pensemos también en Ciudad Juárez, han salido adelante en la medida en que la ciudadanía se participa. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.